Y mire, en medio de la crisis del COVID-19 y la ola de violencia que, como acabamos de ver, azota nuestra ciudad, el departamento de Alguacil dice presente para ayudar a las comunidades a celebrar el famoso Thanksgiving. Así es, el sheriff Alex Villanueva fue en persona a hacer la entrega. Y nos vamos con María Leonor Inca, quien nos trae todos los detalles. Adelante. Así es, buenas tardes. Como pueden ver, en este momento ya hay familias que están recibiendo ayuda de un pavo y una canasta con comida para esta semana de la tradicional Día de Acción de Gracias. ¿Quiénes son estas familias? Ellos son personas que han sufrido violencia, han sido víctimas de violencia en el condado de Los Ángeles. Y además de eso, también están siendo afectados por la pandemia del COVID-19, por la crisis de desempleo. Hablamos con alguien a tempranas horas. Escuchemos lo que nos dijo. Al papá de mi niño, a mi pareja. Entonces, supongo que todas las personas que están aquí pasaron por algo similar. Entonces, sí, es algo muy bonito como para que la gente se sienta que tiene apoyo. El distanciamiento social ha sido importante el día de hoy en esta entrega de estos alimentos. Aquí en este centro de ayuda para las víctimas de violencia de Witcher, el sheriff del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, también ha venido en persona y es parte de este evento importante el día de hoy. Hay que recalcar que la solidaridad está aumentando en estas últimas semanas antes de que termine 2020, ahora que las personas más lo necesitan. Yo soy María Leonor Inca desde Witcher, Noticias 62. Pasamos a estudio. Y como cada año en estas fechas, Adriana, muchos negocios y empresas locales de la mano de voluntarios y buenos samaritanos preparan cenas con pavos para repartir este Thanksgiving. Sí, la comida será distribuida en cajas para los menos afortunados. Y nos vamos en este momento con María Leonor Inca hasta el Valle de San Gabriel. Contigo. Así es, como pueden ver, en este momento está desempacándose. Son mil cajas con alimentos y mil pavos que recibirán familias que han sido afectadas fuertemente por el COVID-19 aquí en el sector de San Gabriel. Según datos del Banco Regional de Alimentos de Los Ángeles, la inseguridad alimentaria para los hispanos ha empeorado en este año 2020 por la pandemia del COVID-19. Hoy en Azusa se entregó más de mil pavos y mil cajas de comida a líderes comunitarios del Valle de San Gabriel para que se entregue a estas familias. Voy a recoger 28 pavos hoy. En los 28 nos vamos a dar en diferentes ciudades, en Pomona y Azusa. Y yo estoy ayudando a repartirlos también. El desempleo, el alto porcentaje de desempleo y también que las personas no van a recibir sus cheques para el seguro de empleo. Y eso también va a impactar a muchas familias que viven aquí. Y para evitar el esparcimiento del virus y no congregar a muchas personas, decidieron que los líderes comunitarios sean los que retiren los pavos en sus carros. Así, pastores de iglesias de Pomona, de Balding Park y Azusa llevaron la buena nueva a los latinos que más lo necesitan. Activistas y la supervisora Solís están de acuerdo en una cosa, que ninguna familia se quede sin su cena del Día de Acción de Gracias, pues la crisis se refleja en la cantidad de donaciones de pavos y de comida que se han hecho en las últimas dos semanas antes del feriado oficial. Si por alguna razón usted no ha recibido algún tipo de ayuda y carece de alimento, sobre todo para este Día de Acción de Gracias, puede llamar al 222. Este es el número de teléfono que le conecta con el Condado de Los Ángeles y ellos le darán las instrucciones y le ayudarán. Organizaciones comunitarias en compañía de Buenos Amaritanos, Adriana, preparan porciones de comida para repartir a quienes no tengan que comer este Día de Acción de Gracias. Sí, es eso, es en el Condado de Orange, nos enlazamos con Rosa María Orbeck, quien fue hasta allá y nos cuenta. Adelante, Rosy. Efectivamente, así es. Muy buenas tardes. Desde este momento, cientos de voluntarios comienzan a trabajar para poder repartir comida el próximo 26 de noviembre, Día de Acción de Gracias. Vivimos tiempos difíciles y no podemos cruzarnos de brazos. Es importante ayudar. Fueron las palabras del presidente de Bancos de Comida y patrocinadores que apoyan con víveres para la cena especial de Acción de Gracias. En el Honda Center vamos a servir 7000 familias. Estamos trabajando con nuestros socios, We Give Thanks, OC Food Bank, Waste Not OC y Second Harvest se han unido a presentar este evento para asegurar que todas las familias en Orange County. Los voluntarios abrieron cajas y separaron los alimentos empaquetados. Muchos de ellos aseguran que es una bendición poder dar. Mis padres siempre me han enseñado a ayudar a mucha gente, ser una buena persona, ser un buen impacto. Esta organización sí ha hecho su voluntario de todos estos años y yo quería tomar parte de esta oportunidad de ayudar gente durante este tiempo, de esta pandemia. El lugar será en Honda Center en el 2695 East Catala Avenue, Ciudad Anaheim, California, de 9 de la mañana a 12 mediodía. Una cosa que Frank García me enseñó hace 33 años, que es cuánto tiempo yo y mi hermano hemos estado ayudando a We Give Thanks, es este, si cada persona pudiera dar un plato de comida a su vecino, este mundo sería mucho mejor. Recuerde que no hay ningún requisito para que usted pueda recibir esta cena para su familia y tenga algo que compartir calientito en su mesa el Día de Acción de Gracias. Gracias. Regreso con... Y estuvimos platicando con algunos propietarios y están en la mejor disposición de cumplir estos cambios. El condado de Los Ángeles ordenó nuevas restricciones, los afectados negocios de comida. El propietario de este exitoso restaurante bar está preparado para aplicar los nuevos cambios. A partir del miércoles 25 de noviembre entra en vigor un nuevo cierre por tres semanas, esperemos que sean tres semanas y tendremos que estar haciendo take out y delivery de nuevo. La pandemia provocó cambios como separaciones en las mesas, apertura en el servicio de terraza, venta de sus productos por internet. También pensó en sus empleados, por ello solo redujo horas de trabajo. A consecuencia de eso hemos tenido que tener menor personal y tenemos muchas familias que dependen de nuestro éxito. En este restaurante de mariscos también evitaron cortar empleados y apretadamente se ajustarán a las medidas. Justamente, lo estoy haciendo sincero, a mí más lo que me preocupa son los muchachos. Nosotros como quiera podemos pasar a lo mejor 22 días, un mes o un mes y medio sin trabajar, pero muchos de ellos pues tienen sus familias, viven al día. Los negocios lamentablemente ya no abrirán al público, pero sí venderán para llevar. Todos los clientes que tenemos por aquí alrededor, aquí los esperamos, va a ser para llevar. Y si nosotros podemos tener los permisos para hacer los delivery, nosotros mismos los vamos a hacer. Mira, algo muy importante es que toda la mayoría de la gente está consciente de esta alza de índice de contagios. Pero por lo mismo tenemos que poner de nuestra parte para seguir adelante y sobre todo seguir consumiendo para que estos negocios continúen de pie. Regreso con ustedes al estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!